Hola a todos y bienvenidos a mi criptomundo, yo soy Daniel y hoy les traigo una oportunidad increíble para ganar 50 dólares en Zipul, participar en un evento exclusivo y enterarse de lo último en DeFi con Ocean. Si estás interesado en criptomonedas, staking y la próxima gran cosa en blockchain, este video es para ti. Ocean es un proyecto revolucionario en el espacio DeFi que está integrando activos del mundo real en la blockchain y Zipul es el token nativo de Clearpool que impulsa todo el ecosistema de Ocean. En este evento aprenderás sobre el nuevo mecanismo de staking de Zipul, las características innovadoras de Ocean y cómo puedes capturar el valor como holder de Zipul. Este miércoles 28 de agosto Ocean está organizando su primer gran evento comunitario en Discord. Durante el evento el equipo de Ocean hablará sobre la visión detrás del proyecto, el nuevo staking de Zipul y lo mejor de todo habrá 250 dólares en Zipul para ganar. Para tener la oportunidad de ganar 50 dólares en Zipul, sigue estos sencillos pasos. Únete al servidor de Discord de Ocean, envía tu mejor pregunta en el chat de Ocean antes del evento y participa en el evento en vivo en Discord. Las 5 mejores preguntas se llevarán 50 dólares en Zipul cada una. Así de fácil. Además, durante el evento, el equipo de Ocean revelará algunas asociaciones estratégicas que están en marcha. Así que si quieres ser el primero en conocer estas noticias, no te lo puedes perder. Así que ahí lo tienes. Una oportunidad única para aprender, participar y ganar 50 dólares en Zipul. No olvides de unirte al servidor de Discord de Ocean, enviar tu pregunta y está presente en el evento del 28 de agosto. El enlace al evento está en la descripción. Nos vemos ahí chicos.